Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, hoy estaremos Usando un tutorial de cómo conseguir Un millón de fans Y bueno, así que Comencemos con la historia picada MAMÁ CÁSATE TE HACEN LOS VIDEO Bueno, primero tenemos que ir a Acá, código Y poner... ARIOS 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 Y como ven tenemos un millón de fans MIRNOMÁS Somos tres misionarios Bueno lo que les hace por el lado Dejen el FRACK Suscribanse y que quieran ser famosos Por favor Llegramos a los Un millón de likes Eh, haré un sorteo de mi cuenta de ARS Era el nivel de 200, viste, el nivel de 200 Eh, con un montón de cosas Con muchas skins, como ven acá, muchas skins Eh, bueno, todas esas cosas Así que, hombre Es decir, muchas gracias por ver Y chao, muermo ¡Suscríbete al canal!